Y si te estabas preguntando si esta nueva Ford Maverick 2022 realmente es una camioneta pick-up de verdad, a pesar de tener un chasis autoportante y no independiente, mira la capacidad de remolque que tiene. Con la versión híbrida, que es la estándar, la de series, puede remolcar hasta una tonelada. Mientras que, y la vemos más allá, con ese trailer mucho más grande, con la versión de gasolina, el motor 2.0 turboalimentado, puedes remolcar hasta dos toneladas. Y mira para que tengas una idea de todo lo que podrías remolcar. Además de eso, tienes una versión, la de gasolina, que es buena para el off-road, obviamente para un off-road o todoterreno moderado, que tiene una calibración de la suspensión distinta de la otra camioneta, puede ser all-wheel drive, tiene placas de protección y ganchos de recuperación en la parte del frente. Así que es una pick-up la que ofrece y es la más barata, la Maverick de Ford 2022.